Ah, Mohamed, gracias, señor embajador, mucho gusto. André, Adriana, Nancy, muchas gracias por tenerme hoy en el programa. Buenos días, buenas tardes a todo el país. ¿31 años apenas? 31 años, sí. Le decía, Nancy, este caballero es amigo de Elon Musk, de Jack Ma. ¿Cómo se hace para tener estas amistades de estos líderes, yo digo, inconmensurables, es decir, difíciles de abordarlos? Porque uno puede decir, sí, lo conozco al presidente del Ecuador. Sí, alguna vez me he visto con Pedro Sánchez, el presidente español, pero Elon Musk o Jack Ma, por ejemplo. Bueno, mira, no es que seamos amigos, pero nos tocan eventos conjuntos de vez en cuando. Te digo, por ejemplo, hay un evento anual en Barcelona, en Terraza, en realidad, que es a una hora y media de Barcelona, donde es un retiro de 144 personas, donde muchas de estas celebridades tecnológicas, también personas de la familia real española y otros están presentes. Entonces, por ejemplo, este evento es un evento donde nos vemos todos, todos los años. Y así, ¿no? Hay otros eventitos aquí y allá. ¿Cómo llegaste ahí? Pues, mira, he tenido la suerte de hacer lo que me gusta y que a la gente le gusta lo que hago. Soy científico, entrené como biotecnólogo, originalmente esa fue mi licenciatura, mi diplomado fue en ciencia, tecnología y gobierno, y fui a hacer mi maestría y mi doctorado en Harvard, en biología molecular y celular, mi postdoctorado en neurociencias en la Universidad de California, San Francisco. Y he tenido la suerte, como te digo, que los descubrimientos que he hecho a través de mi carrera les ha gustado a la gente. Han sido cubiertas de muchas revistas, han sido cubiertas por CNN y otros canales. Entonces, llegué a construir ese camino, ¿no? Y la comunidad científica en sí es bastante pequeña a nivel mundial. Entonces, cuando empiezas a sobresalir, empiezas a tener... ¿Se conocen? Te conocen muy rápidamente. A los 10, 12 años, es la pregunta siempre de los chicos, de peladitos, dicen, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Tú qué decías? Yo quería ser neurocirujano. ¿A los 10 años? A los 10 años. Desde niño quería ser neurocirujano. Entonces, no soy neurocirujano, hago cirugía... Perdóname, es complicado ser neurocirujano, ¿eh? Tienes que... es complicado, precisión milimétrica. ¿Por el papá, la familia, de pronto alguien? No, yo no tengo... ni mi papá ni mi mamá son médicos. Mi tía es ginecóloga, pero no sé por qué siempre me llamó la atención el cerebro. Entonces, como te digo, en ese entonces decía neurocirujano, ahora soy neurocientífico. Suficientemente cerca, no mantuve el mismo sueño. Pero perdóname, en Santa Cruz uno dice, sí, ve. Y yo quiero ser de la tabuichi, qué buena de fútbol. Nunca fui buen deportista, así que eso no era una opción. Ajá, ajá, ajá. Bien. Y cómo... a ver, digamos, no tenemos una tradición científica en Bolivia. Es más, nuestros números económicos siempre han estado atrás, siempre hemos estado a la cola. En Latinoamérica le ganamos a Guatemala, al Salvador. Esta es la realidad. O sea, cómo es que un boliviano puede estar ahí en la élite, ¿sí? Salir lo que tú has hecho en tu estudio, sobresalir en la parte científica, digamos que no tenemos una tradición de este tipo. Mira, yo soy una persona que cree muy firmemente que la gran idea, la próxima gran idea puede estar en cualquier parte del mundo. Que no... nadie sabe de dónde vendrá el próximo invento, de dónde vendrá el próximo descubrimiento. Y por eso, cuando no apoyamos la ciencia, cuando no apoyamos la investigación, no es solamente el país el que pierde, es el mundo entero el que está perdiendo. Entonces, yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como país. De nuevo, yo he tenido la suerte, en cierto sentido, de que las puertas se me han abierto porque siempre he hecho un buen trabajo a donde he ido, ¿no? Cuando era estudiante de licenciatura en Rochester, Nueva York. O sea, la mayoría de los estudiantes no hacían investigación porque estás haciendo licenciatura, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que sí. Me acogieron en un laboratorio, originalmente limpiando platos en el laboratorio, pero estando ahí presente y después estar haciendo trabajo en enfermedades musculares. Y de hecho, mi trabajo de tesis fue la primera demostración de que podías utilizar esta tecnología que se llamaba ARN interferente para tratar enfermedades musculares. Entonces, fue algo que causó bastante impacto porque lo mostramos, por ejemplo, en animales, originalmente, que estos animales que no podían caminar después de un tiempo pensaban a tener ciertas contracciones y empezaban a ir mejorando, ¿no? Y fue algo que, como te digo, me abrió muchas puertas. Fui a un congreso de fisiología, justamente, y ahí me enamoré de este tema que eran las proteínas fluorescentes. Y conocí al inventor que poco después ganó el premio Nobel por descubrir, justamente, las proteínas fluorescentes. Y lo conocí en este congreso y originalmente le dije, quiero trabajar en tu laboratorio unos meses, ¿será que puedo ir un verano y quedar un poquito más un semestre ahí? Y me dijo no. Y fui persistente, conseguí financiamiento de una asociación de farmacología de Estados Unidos que te pagaba, digamos, tu estadía. Y después le escribí un mail diciendo, mira, he conseguido financiamiento, no te va a costar un peso que yo vaya ahí, ¿será que puedo ir? Y me dijo, bueno, ni modo, pues, que ya seguís insistiendo. O sea, primero te cerraron las puertas. Sí, sí. Me dijo que no, enfrente, porque sos estudiante de licenciatura, sos muy joven, yo tenía 19 años en ese entonces. 19. Entonces, me dice, ¿para qué? O sea, me vas a hacer perder mi tiempo, porque no tienes un doctorado, no tienes un postdoctorado, ¿qué vas a venir aquí? Entonces, después le dije, bueno, te va a costar gratis. No es tu opción. ¿Qué? Sí. No es tu opción, digamos. Entonces, todavía podía decirme que no, pero me dijo, ya, vení, te doy espacio. Y ahí nos encariñamos mucho, fuimos muy amigos y todo. Lamentablemente, él falleció hace dos años. Pero él fue cuando yo le dije, bueno, yo quiero hacer mi doctorado. Me dijo, ¿por qué no te venís aquí a mi laboratorio? Le dije, bueno, intentaremos. Estaba con muchas dudas de dónde iban a ir, porque, bueno, como estudiante extranjero en Estados Unidos, que te acepten en un doctorado es muy difícil, porque normalmente los doctorados vienen financiados por el gobierno de Estados Unidos y ese financiamiento no puede ir a extranjero. Entonces, las universidades tienen uno o dos espacios para extranjeros, no tienen más. Entonces, le llamo a Roger y le digo, Roger, estoy empezando a aplicar a las universidades. ¿Será que me puedes escribir una carta de recomendación? Me dice, con gusto. De nuevo, acababa de ganar en ese momento el premio Nobel, entonces estaba en todas las revistas, en todas partes. Y yo apliqué a 10 universidades y tuve la suerte de que las 10 me recibieron. Y ya cuando te reciben en la universidad, cuando es a nivel doctorado, ellos te llevan un fin de semana para que conozcas la universidad, para charlar dos distintos programas y qué sé yo. Entonces, yo tuve, por ejemplo, todas las universidades de la Ivy League, todas, las ocho me recibieron. Y eventualmente me convenció más Harvard. Y me convenció Harvard más que todo por la comunidad que existía ahí. ¿No era el nombre? No era el nombre, no era el nombre, porque cuando, si tu doctorado es de Harvard o de Princeton o de Yale, no importa. Estás en las top, ¿no? O Stanford o cualquiera, ¿no? Y tenía todas estas opciones. Lo que a mí me gustaba de Harvard eran dos cosas. Uno, la comunidad, el grupo de gente que estaba ahí. Y segundo, que tenías la libertad de, como estudiante de doctorado de Biología Molecular, también tomar clases de gobierno, tomar clases de negocio, como electiva. Y eso hice. Entonces, por ejemplo, tomé unos cursos que se llamaban Ciencia, Tecnología y Poder, que fue de la persona que la inventó la carrera, en realidad. La enseñaba Sheila Yanasov, que para mí esa carrera, si bien yo tenía un diplomado en la misma materia, igual me cambié una perspectiva muy nueva. Tomé clases en la Escuela de Negocios en Emprendimiento, en Emprendimiento en Latinoamérica. Entonces, empecé a aprender un poco todo este tipo de cosas. Para mí, la estadía en Harvard fue fantástica. Bien, él es Mohamed Mostajo Rachi, es embajador tecnológico. A los 10 años quería ser médico neurocirijano. Vamos a ir a las preguntas que nos llegan al Facebook y también a nuestras redes sociales. A ver, dice, gobierno de científicos. ¿Le podrían preguntar a Mohamed cómo están modelando el crecimiento exponencial de la pandemia? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, los modelos que nosotros estamos usando son los modelos de la OMS, que tienen en realidad tres modelos distintos, con los R-square, que es la tasa de crecimiento predicha. Normalmente en los temas de coronavirus se ha visto una tasa de crecimiento de 3.4, más o menos en el mundo. En Bolivia estamos en 1.8, más o menos. Entonces, relativamente a las curvas que nosotros esperábamos tener, estamos más abajo de lo que hubiéramos esperado. Entonces, estamos relativamente bien. Son números alentadores, como decíamos la otra vez. Bien, vamos con otra. María Virginia Barrios Arancibia, maestría en biología molecular. Por favor, aplique sus conocimientos en implementar los laboratorios de PCR en Bolivia. En Sucre, dice la señora María. Por favor. Bueno, te explico un poco. Lo que nosotros hemos hecho con... Existen varios tipos de pruebas para el tipo de coronavirus. Están las pruebas rápidas, que son las más famosas ahorita, porque en teoría te tienen que dar un resultado entre 5 y 15 minutos. Ellas son basadas en anticuerpos. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que están trabajando con nosotros en todos los equipos de trabajo, hemos decidido como país no utilizarlas. Y ahorita te explico por qué. Existen también las otras pruebas, que son las pruebas moleculares, y dentro de las pruebas moleculares cae la categoría de pruebas de PCR y PCR en tiempo real. Para esto, estas pruebas son mucho más efectivas que las pruebas basadas en anticuerpos. Tienen una tasa de aceptación de más del 99% versus el 70% en el otro de los casos. Entonces, lo que nosotros como país hemos decidido es utilizar solamente esta. Ahora, estos laboratorios son complejos, son muy, muy caros, pero tenemos la suerte que ahora en el país tenemos cuatro de estas máquinas funcionando. Dos en Santa Cruz, una en Echabamba, una en La Paz. Ayer estamos en el proceso ahora de transferir cuatro máquinas adicionales que existen en el Senasac. También a que vayan ahora al diagnóstico de coronavirus, van a ser transferidas a las agencias gubernamentales correspondientes. Esto nos daría siete. Aparte de esto tenemos, perdón, perdón, estamos hablando de ocho. Y aparte de esto tenemos tres más que nos están llegando, que nos llegaron ya de parte de Naciones Unidas, que la recibió la presidenta hace unos tres días atrás. Estas tres van a ser repartidas también. Irá a ir una a Sucre, una a Tarija. Eso ya está seguro. Los otros, estas otras máquinas no sabemos dónde van a ir. Todavía estamos decidiendo. Entonces, ¿qué es lo que estas máquinas nos permiten? Sacar 96 pruebas a la vez. Perdón, 94 pruebas a la vez más dos controles. Y vamos a tener 11 de estas máquinas. Estamos hablando de que en una sola corrida por día, en el país podríamos tener 1100 prácticamente pruebas funcionales con una efectividad del 99% o más. Y estamos viendo ahora la parte logística de que no sea solamente una sola corrida por día, sino tres corridas por día. Y esto serían 3300 pruebas moleculares por día, mucho más de lo que están haciendo nuestros países. Eso iba a preguntar. ¿Cómo está Italia, por ejemplo? ¿Tiene esta situación, digamos? Claro, mira, los otros países, y ese ha sido parte del fiasco, por ejemplo, en España, que se basaron en las pruebas rápidas para decir que escalemos la cantidad de gente y solamente validamos con las pruebas moleculares. Tiene mucho sentido si quieres hacerlo en escala. El problema es que, uno, estas pruebas, cuando salen negativos, tienen una tasa de falso negativo de hasta el 30%. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pacientes o sospechosos que te van a decir que les vas a decir que estás negativo y esta persona va a salir a la calle porque nuestra idiosincrasia es así. Si nos dicen negativo, decimos, ¿qué estoy haciendo? Estoy encerrado en mi casa y estoy sano. ¿Entendés? Entonces, por esto mismo es que nosotros hemos decidido como país ser más cautos, seguir los protocolos estrictos de la Organización Mundial de la Salud. Y consultamos con ellos cada decisión que se hace. Es más, cuando te digo, ellos están en todas las mesas de trabajo nuestras. Entonces, ahora... Eso es bueno y saludable porque es una suerte de control permanente. Correcto. Ahora, también quiero que entiendan a la población en general que nosotros como... Que estos protocolos están cambiando constantemente. O sea, esta enfermedad es nueva para todo el mundo, incluyendo para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay cosas que ellos nos dicen un día y al día siguiente quizás hasta la contradicen la misma decisión que habían tomado. Hablemos de eso porque mucho se especula en las redes sociales. Acaba hace... Esto es menos de... Poco más de 24 horas en Estados Unidos. Un científico americano dijo que se tendría que utilizar independientemente estés o no estés contagiado el barbijo. Es una... No es una posición oficial de Estados Unidos, pero ya empieza a esbozar a partir de este señor. Correcto. Y también la Organización Mundial de la Salud también ha empezado a cambiar. Originalmente se nos dijo solamente las personas sintomáticas o los contactos directos con esta persona deberían utilizarla y es irresponsable para que las otras personas que están sanas o que están asintomáticas lo utilicen. Por dos motivos. Primero, porque el contagio se hace pida saliva y si no estás tosiendo, no estás estornudando, en teoría no podrías contagiar. Segundo, porque sabemos que hay una escasez mundial de materiales, incluyendo barbijo. Entonces, sería un poco irresponsable darlo a toda la población y dejar a los médicos sin él. Con los nuevos datos que ha sacado China, ellos calculan que el 76% de los contagios vinieron de personas asintomáticas. No sabemos cómo. El contagio ha sucedido todavía. No lo tenemos muy definido. Pero sus modelos matemáticos de ellos indicarían que esta fuera la posibilidad. Entonces, ahora la Organización Mundial de la Salud está empezando a revisar sus recomendaciones. Esto no quiere decir que van a recomendar que todos utilicemos el barbijo, pero nosotros como Estado nos vamos a añadir a la recomendación que ellos hagan. Vamos antes con las preguntas que nos llegan al WhatsApp, a nuestras redes sociales. Estamos saliendo a través de Radio Yimani también. A ver, buenos días, Bolivia TV. Buenos días. Muchas felicidades a nuestro embajador en ciencia y tecnología. ¿Cuáles son sus planes para que Bolivia sea nivel éstice, por así decir, en el aspecto científico? Es decir, ah, tenga un mejor nivel. Un saludo desde el alto. Les escribe Juan Carlos Condori. Desearle mucho éxito a Mohamed. Bueno, primero, antes que nada, quiero aclarar un poco la situación porque mi trabajo como embajador es la parte del relacionamiento de Bolivia con el resto del mundo. La parte interna del país le corresponde al viceministerio de ciencia y tecnología con quienes trabajamos muy abiertamente y tenemos una gran amistad con el viceministro Cristiano. Entonces, eso antes que nada es una aclaración muy pertinente en este preciso momento. Entonces, ¿cuáles son las misiones que yo tengo? Porque esto de ver el coronavirus en realidad es una misión que me he autopuesto estos días, pero mi trabajo en realidad es cómo ayudar, por ejemplo, a que haya más intercambios tanto de personas saliendo de Bolivia como personas de otros países viniendo a Bolivia. Cómo conseguir financiamiento extranjero para temas de ciencia y tecnología en el país. Cómo conseguir donaciones, por ejemplo, de computadora, de dinero u otro. Y la parte de ejecución en el país le corresponde al viceministerio de ciencia y tecnología que en este caso es el viceministro Cristian Tejada. Está bárbaro. Vamos con otro mensaje. Buenos días. Por favor, decirle al embajador Mohamed Mostajo que mediante su persona haga deforestar no el campo sino las ciudades. Tratemos para que no haya más aire, para que haya más aire limpio. Muchas gracias. Bien, vamos con otro mensaje. 720-34-234. 720-34-234. Si no tenemos más, hacemos también con o sacamos o extractamos de nuestras redes sociales. ¿Cómo se puede explicar lo de Bolivia? En serio, vamos a ir al panorama internacional. ¿Cómo se explica lo de Bolivia? Uno, dos, ¿cómo se explica lo de Oruro? Oruro que me parece que tiene que ser el ejemplo no solamente para Bolivia sino para Latinoamérica, para el mundo. Correcto, creo que el caso de Oruro es un caso bastante interesante. El caso de Bolivia en general ha sido bastante interesante. Los datos que nos han mandado Google hace dos días por ejemplo muestra que nosotros hemos reducido hasta un 94% la circulación de personas en el país. Es decir, el boliviano promedio ha reducido 94% las salidas de su casa. Y eso es un dato bastante alentador porque si vos lo pones a ver el pueblo está cumpliendo las órdenes gubernamentales. Está quedándose en casa y está quedándose en casa mucho más que cualquier otro país de Latinoamérica y a niveles bastante comparables a Italia y España. Nosotros como Bolivia hemos sido bastante drásticos en las medidas que hemos tomado a nivel gobierno. Quizás algunos nos critican que no hemos sido más duros pero yo te digo dentro de todo la logística es muy impresionante para mí ver por ejemplo que y te doy un ejemplo que El Salvador que lo consideramos uno de los referentes. Nosotros estamos con una número de quedarse en casa un 20% superior a El Salvador. Entonces nos está yendo muy bien la gente está haciendo caso y estamos aplanando la curva. Entonces como hablábamos del modelo estamos por debajo de lo que nosotros esperábamos tener de número de enfermo ahora. Entonces estamos yendo muy bien y bueno ahora la gente sabe y esto es muy bueno porque ok hace caso al gobierno pero también se informa la gente sabe que si esto es como el ladrón que entra a la casa si el ladrón entra a la casa sabe que nos va a ir mal entonces hay que detenerlo al ladrón ¿por qué? porque la gente se ha dado cuenta que en materia de sistema de salud como sistema en general no estamos bien no hemos hecho bien las cosas años atrás. Correcto mira yo estoy muy agradecido con la población y ayer charlaba con la presidenta también la presidenta está muy agradecida con la población de que estamos haciendo esto porque la verdad es que nuestro sistema de salud cuando yo vine aquí el 21 de marzo y veo los números verdaderos o sea netamente me puse a llorar el sistema de salud de Bolivia de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud es el segundo peor del continente americano después de Haití tenemos un déficit de más de 1100 camas de terapia intensiva en el país esto no es algo fácil de solucionar a tiempo mediano esto no es algo fácil de especialmente es algo especialmente difícil de solucionar en estos momentos donde hay una verdadera bolsa de valores a nivel mundial por equipos de terapia intensiva como gobierno estamos haciendo el esfuerzo más grande que podemos para poder conseguir 1500 camas de terapia intensiva con todos los accesorios correspondientes porque no es solo los respiradores y eso quiero aclarar también y además 1080 camas de internación algunas personas nos dicen que esto es un número exagerado la Organización Mundial de la Salud no piensa que vamos a necesitar tanto para combatir esta enfermedad pero aún así aún comprando 500 vamos a seguir con el déficit que nos dejaron como herencia las anteriores políticas de Estado pero también quiero resaltar que estamos haciendo la mayor compra de equipos médicos de la historia de Bolivia perdón estamos haciendo la mayor compra de equipos médicos de la historia de Bolivia esta semana se está haciendo eso y para mí estar en esta parte nunca perdóname nunca antes se había invertido tanto en salud yo te digo ahorita aproximadamente en todo el país alrededor de 400 y piquito camas de terapia intensiva en el sector público nosotros estamos comprando 500 adicionales es decir estamos duplicando la capacidad entonces todo lo que hasta el 2020 desde el inicio del país nosotros estamos duplicando en una semana las compras en una semana las compras ahora de nuevo entiéndanme y eso lo digo a la población nuevamente no podemos traer es imposible para nosotros como país traer las 500 camas al mismo tiempo o los 500 respiradores al mismo tiempo porque honestamente no hay no existe la fábrica las únicas fábricas que están funcionando y exportando en el mundo ahora mismo es China Europa ha congelado toda la exportación Estados Unidos ha congelado toda la exportación a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores es decir Cancillería se están haciendo todos los tratados correspondientes para que nuestra carga no sea detenida en el camino porque muchos países donde los aviones van a recargar combustible retienen la carga y estamos viendo cómo hacer para que diplomáticamente esta carga pueda llegar al país pero también lo que quiero y quiero que la gente entienda es que todos los respiradores es imposible para nosotros como país comprarlos al mismo tiempo entonces los primeros están llegando en aproximadamente 18 días más nosotros hemos comprado estoy hablando solo de los respiradores a dos empresas a una se la ha comprado 176 estos 176 ellos han comprometido a en 18 días traer los primeros 60 y el resto a un mes la otra empresa se la ha comprado es una empresa española se la ha comprado 324 a esta empresa ellos han comprometido a traer los primeros 65 en 20 días de ahí cada 3 semanas irán trayendo si no me equivoco las primeras 3 semanas van a ser 160 y así sucesivamente hasta llegar a mediados de junio que nos van a completar la entrega de los últimos respiradores de nuevo es un número mayor al que estamos esperando necesitar y los vamos a ir instalando conforme van llegando también quiero aclarar que el día de hace 3 días atrás también entregamos 9 también en el mercado local y eso fueron a una clínica aquí en La Paz última pregunta y se la hacía el Ministro de Salud Bolivia como Estados Unidos Estados Unidos está esperando llegar a un pico lo de Italia por ejemplo y ahí de crecer en el caso de infectados Bolivia no va a intentar llegar a ese pico nada que ver pero si va a mantener esa meseta que dicen es decir alargar esta situación y perdónenme que se los diga pero uno tiene que hablar con la verdad y haremos 5 o 6 casos día no más de eso bueno a mi me gustaría que sean 5 o 6 casos día pero un número que sea manejable por el sistema de salud si mañana nosotros hay otra alternativa que es la alternativa que muchos países están haciendo que no pasen los 1000 casos correcto por ejemplo vos lo ves en Estados Unidos que se enferme quien quiera que tenga Suecia está haciendo lo mismo que se enfermen todos no hay problema y bueno o crean inmunidad o se mueren y ahí quedó la cosa que bien que lo digas me entiendes y eso es una política que podríamos tener como país decir ok que todo el mundo haga su vida normal el que se enferma se enfermó el que vivió vivió y el que no se murió se murió tenemos 50 mil camas pero nosotros no tenemos las camas tenemos 400 camas ahorita en el país de terapia intensiva de las cuales 90% están siendo utilizadas para otras enfermedades claro ya entonces estamos hablando de 40 camas que tenemos ahorita como país para esta enfermedad bien si tienes alguna pregunta más la última la gente está muy preocupada va a haber pruebas suficientes hay pruebas suficientes como van los laboratorios ya unos datos que saqué de mi página pública y aprovecho la oportunidad para decirle por favor síganme en el Mohamed Mostajorratji tengo una página pública donde estoy publicando todos estos datos en Bolivia se han realizado 780 pruebas más o menos esos son los datos de ayer quizás haya subido un poco los números porque no los tengo los datos actualizados pero pongámosle 800 ya estos son un número bajo comparado con otros países normal bajo los estándares de la OMS quiere decir en este sentido que estamos solamente haciendo pruebas a las personas sintomáticas a recomendación de ellos honestamente no hemos tenido más personas sintomáticas y eso es importante resaltarlo tenemos ahora mismo en el país más de 26.000 pruebas disponibles de biología molecular ya hemos pedido también 300.000 pruebas adicionales y estas estarán llegando conforme vayan siendo producidas pero como les digo tenemos 26.000 pruebas lo que no tenemos son personas sintomáticas que cumplan todos los requisitos que la OMS nos ha dicho para hacer una prueba molecular pero estamos listos estamos preparados estamos preparados en pruebas estamos preparados en pruebas como te digo estamos tomando estos días también para armar los laboratorios adicionales te hablé de los laboratorios de PCR en tiempo real es este otro tipo de prueba que se llama GeneXpert que son unas pruebas poco más rápidas no demoran 3 horas demora 45 minutos la máquina normalmente se la utilizan en Bolivia para el diagnóstico del VIH y de tuberculosis ya hay en el país 23 de estos laboratorios repartidos por todas partes y nosotros hemos comprado a través de Naciones Unidas 11 perdón 10 adicionales entonces van a haber 33 de estos laboratorios en el país en ciudades alejadas es decir no ciudades capitales o en departamentos donde no haga un sentido logístico por la cantidad de personas tener las pruebas de PCR en tiempo real son igual de efectivas solo que en vez de correr 96 pruebas a la vez corren 4 pruebas a la vez nosotros estamos haciendo la logística para que esta prueba esta PCR en tiempo real se corra 3 veces al día entonces vamos hablando de 300 pruebas al día mientras que esta otra que son 4 pruebas a la vez nos estamos haciendo la logística para que aproximadamente se corran 10 veces al día entonces 40 pruebas por día en cada uno de estos laboratorios bien Mohamed te agradecemos por venir no, muchas gracias a ustedes por invitarme de verdad que gusto gracias verdadero que gusto que honor Mohamed Mostajo Rachi es embajador tecnológico nuestro embajador para con el mundo quedó es embajador cuando la campanita